Música Quiero que todo se vaya a la mierda Que se vaya a la mierda Quiero que todo se vaya a la mierda Que se vaya a la mierda Quiero que todo se vaya a la mierda Si tu no me llamo me voy a morir Me pego tu cuerpo vamos a dormir Sueño contigo estando en Berlín Quiero que todo se vaya a la mierda Si tu no me llamo me voy a morir Me pego tu cuerpo vamos a dormir Sueño contigo estando en Berlín Si tu no me amas porfa no lo intentes Subiendo y bajando la misma pendiente Quiero estar contigo mirarte a los ojos O para nuestro amor algún día reviente Con otro culo pero diferente Estoy llorando un río pa' ganar cliente La luna buscando que el sol la caliente No, 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 no Contigo siento que caigo de un saliente Y te miro a la cara y te veo diferente No quiero que seamos como el resto de la gente De tu corazón yo tengo la patente Ninguna de esas putas me parece competente No quiero que te vayas Quiero verte eternamente Para que nos perdamos y lo hagamos lentamente Es un sufrimiento, acabemos con esto ya Mi madre ya lo dijo, todo tiene que acabar La gente nos dice que tenemos que aguantar Un amor eterno nunca tendrá su final Ya sé que me conocías, que tienes mi mente fría Quiero verte encima mía dándome los buenos días Mami yo lo siento, te juro que lo siento Devuélveme las ganas ya que perdimos el tiempo Tú te fuiste sola pa' mí Mami, que ya no te tengo aquí Y no te voy a mentir No sabes de mi cabeza Si tú no me amas por favor lo intentes Subiendo y bajando la misma pendiente Quiero estar contigo, mirarte a los ojos Ojalá nuestro amor algún día reviente Con otro oscuro pero diferente Tú llorando un río pa' ganar cliente En la luna buscando que el sol la caliente No, 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 no MZ Don Belfetta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no